Atención a clientes presenta ¿Cómo cambiar el nombre de mi cuenta? Ingresa a tu cuenta de Inmuebles 24. Da clic en Inmobiliaria. Después, en el apartado de sucursales. Da clic en el ícono de Editar. Escribe el nombre que desees cambiar. Aquí podrás realizar el cambio de nombre. Da clic en Guardar sucursal. ¡Listo! Tu nombre fue actualizado con éxito. ¡Inmuebles 24!